¡Brega! ¡Brega! Le dio hasta abajo y se le vio el gistro Lo más alto es que mis ojos han visto A mí tú eres un talent como los deditos Tú eres un problema y yo no lo conflito Y dice... Ella le dio hasta abajo y se le vio el... De todas sus amigas, ella es la que más... Nos pasó por el agua y todos dijimos... Esa gaste en brazo... Ella le dio hasta abajo y se le vio el... De todas sus amigas, ella es la que más... Nos pasó por el agua y todos dijimos... Esa gaste problema, problema... Aquí nos fuimos hasta abajo... 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 Quema, problema... Ella siempre es el tema... Tú eres un problema, problema... Cómo me daña el sistema... Esa gaste problema, problema... Ella siempre es el tema... Tú eres un problema, problema... Ella siempre es el tema... Fes una cara que saló... Pero... De todas sus силas... Esto lo pasó...